¡Ay! ¡Salud! ¡Me lo sentió! ¡Ay! Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar a mi hermano Tomás. ¡Ay! ¡Like para que se le vea la cara y se le vea la cara! ¡No! ¡No! ¡Entonces se le quito el celu! ¡Si no, se deja mostrar la cara! ¡Y yo le doy dislike! ¡Ay! ¡Y yo le doy dislike! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Entonces venga! ¡Entonces! ¡Entonces déjase mostrar la cara! ¡Mira la cara de Tomás! ¡Ya la vieron! ¡La cara de Santiago! ¡Parece como un ponche! ¡Ah! ¡No! ¡Como un perro salchicha! ¡Ah! ¡Casi soy un perro salchicha de pecueca! ¡Ah! ¡Esta es una pecueca! ¡Se mueve! ¡No! ¡Tengo cara de... 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 sal... no! ¡De popó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y Tomás la de una pecueca! ¡No! La de Tomás es una... es de un chichí... Bueno, solo son... bromas... bromas... Bueno venga él, me oculto, me oculto... me oculto con Tomás... Los enseñaros en casa tranquilos viendo carmalan disfrutando al el coche... Que le encontrí... Traviesito... Bueno... Chao porque ya vamos es a almorzar... Dígale... Chao a los seguidores que ven YouTube... Chao... Chao... Dígale Chau, pero no muestre su cara. Dígale Chau, pero no le voy a mostrarle su cara. ¡Que le diga Chau, Tomás! Bueno, ya voy a terminar. Quedan... Dos mil tres. Más de un millón de minutos. Bueno. Ahí está. ¡Chao! Adiós. Más de un millón de minutos.